Música Vean lo que es capaz de hacer la dedicación, lo que es capaz de hacer el trabajo Son niños justamente con capacidades diferentes Música Música Un fuerte aplauso que se escuche, ahí está el mosaico completo Tierra y Libertad Fuerte el aplauso Bienvenido para el camp de Abuelita Tierra y Libertad es el nombre del mosaico que a continuación nos ha presentado Reconocemos la labor, los padres de familia, maestros y por supuesto de los alumnos ¡Fuerte el aplauso!